¿Cuáles son las mascarillas de las mascarillas? Pues bien, este año estamos usando mucho las mascarillas de todos los tipos y obviamente en dermatología estamos viendo muchas irritaciones no solo de la piel facial sino también de la piel de detrás de las orejas Estas irritaciones que producen las mascarillas en la piel se deben principalmente a tres factores El primer factor es que a veces usamos mascarillas que nos aprietan demasiado y entonces tenemos marcas lo que sería un daño físico, un daño mecánico por la presión Esto es fácilmente solucionable simplemente buscando una mascarilla que se adecue más a nuestra morfología facial, cabeza, etc El segundo problema por el que las mascarillas pueden provocar irritaciones es por todo lo contrario es decir, que nos queden un pelín holgadas, un poco grandes de forma que la mascarilla se va moviendo cuando hablamos y va produciendo un roce continuo que provoca una irritación de la piel por una rozadura como puede pasar cuando unos zapatos nos quedan grandes Pero el problema más importante por el que las mascarillas irritan nuestra piel sin duda, que gana por goleada, es por la humedad es decir, cuando tenemos una mascarilla puesta vamos acumulando mucha humedad ahí dentro se va formando una especie de microclima, peor que en el Amazonas de la humedad que sale del vapor de la respiración junto con el sudor, sobre todo ahora que es verano y está haciendo unas temperaturas muy altas esa humedad provoca que toda la zona que cubre la mascarilla no solo se irrite y aparezca una dermatitis irritativa de esa zona la llamada dermatitis perioral sino que además puede desencadenar brotes de acné o incluso de rosácea entonces, que podemos hacer, pues podemos hacer varias cosas lo primero es llevar una buena higiene, una buena rutina facial lavar nuestra piel, usar productos suaves que respeten el manto hidrolipídico y sobre todo no usar productos muy grasos, muy espesos durante el día no usar maquillajes muy densos, usar cremas ligeras tipo serum, ampolla, etc. y cuando llega la noche, sí que podemos aprovechar para reparar esos daños usando cremas reparadoras, cicatrizantes ahí sí que podemos usar cremas un poquito más espesas y teniendo en cuenta que durante la noche debemos suspender todos esos productos regeneradores nocturnos que incluyan sustancias irritantes en su composición como los retinoides o los hidrosiácidos que forman parte de las rutinas anti-envejecimiento de muchos pacientes también es importante el uso de mascarillas por ejemplo, si vamos a elegir una mascarilla higiénica podemos, homologada obviamente, podemos optar porque la parte interior de esa mascarilla de tela sea de algodón de forma que absorba más la humedad y así no se genere tanta irritación incluso ha salido recientemente publicado un artículo muy interesante en la revista de dermatología más importante del mundo la revista americana, en la que proponen incluso introducir un pequeño clínex entre la mascarilla y la cara un pañuelo de papel de toda la vida para que vaya absorbiendo la humedad todos estos trucos nos pueden ayudar y desde luego pues en cuanto podamos llegar a casa y quitarnos la mascarilla de forma adecuada y descansar, dejar descansar a nuestra piel pues mucho mejor y mucho ánimo con el uso de mascarillas estos días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!